... Muchas gracias por acompañarnos. Uy, unos estáis a la sombra y otros os están dando un solecillo directamente a los ojos. Bueno, pues vamos peleles. Vamos a dar un segundín que suban nuestros gaiteros a tomar sitio aquí en el escenario. Enseguida empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!